¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dar las vueltas La partida dura 15-15 minutos más dura Pero ahora debe durar menos 7 minutos debe durar Como ya soy Thanos Ya sabía ya Siempre donde cae Siempre El guante va a caer entre Entre pisos picados O ciudad comercio Ya tantas horas jugando Ya sé cuán Como destruye todo Quiero estar caminando en círculos Voy a caminar en círculos así Que se maten entre ellos mismos Hasta que quede uno Cuando quede uno Es así Voy a ir por él Estoy tratando Se está tratando Está tratando Como no se cansa Voy a tratar toda la zona Queda un minuto Hasta que quede eso Y le voy a Estoy tratando eso Voy a tratar Los voy a aburrir Ay que aburrido dirán Estoy tratando toda la zona What the fuck Lo que no me ayuda Es el lag Bueno en internet Eso es lo que no me ayuda Se te queda O te asesinan ¿Ves? Ya quedan 18 Es hora de ir más allá Allá voy a ir Donde está A esa altura Ahí voy a ir Allá ¿Ves? El automóvil está reduciendo El lag no me ayuda En internet Qué feo lag Quedan 15 Allá Salta Ya está ya Así llevo el toque No puedo Quedarme en un solo sitio ¿Sabes por qué? Porque a ellos Les aparece un indicador Donde está Thanos A ellos les aparece Donde estoy yo Exactamente Lo que puedo hacer Es así Medio lutear Un Thanos luteador Un Thanos que se esconde Dice Ay tengo miedo Me quedo acá Voy por allá Ahí Ya está ya Ahí ya Coge coge Ahí ya Ligue ya Ah voy a subir A lo más alto De la giga De la toque Sube tanto Sube 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 Ya Dorado 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 Listo Ya está ¿Quién me ha hecho esto? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho en vida? Ya está ¿Quién me habrá hecho esto? Ja Thanos luteando Thanos está Tiene miedito que lo maten Vamos a bailar Vamos a bailar con Thanos Eso E A Toma E Ajá Bailando Thanos A ver si se están matando Ya ves Ya ya Tando soldadito Listo Quitando el E A Ya Ya que disparan hacia acá ¿Se dan cuenta? Porque acá estoy Pero aún tengo tiempo todavía O sea el mapa se está reduciendo Pero yo estoy dentro del círculo Bueno ¿Qué copia se aprieta despacio? Ya quedan nueve Podría dispararles de acá De ahí me voy a la otra torre de ella Justo han construido torres Como diciendo Oye ahí es la base Mira en la base Han construido torres en la base No caso Guantelete del infinito Guantelete del infinito Oh shit Tu máquina Ya Muy parecida Espera un ratito Donde tengo que ir Donde está la zona Ahí está la zona Hoss Joss 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 Muy bien Muy bien Muy bien Necesito esa torre Esa torre de ella Ya ya le Gracias. Ya sé cómo vencerlo, ya. Ya sé dónde está, ya. Prácticamente ya me dijo dónde está. Ahí está, ahí está. ¡Fuck me! Me boté. Me morí. Ay, termina la grabación. Bueno, hasta ahí no me llegué. Contanos. Él si avanza, se muere. Fue.